10 millones más de euros en el presupuesto, un 4,1 que sumado al aumento del presupuesto del año anterior hace que rompamos una tónica nefasta de asfixia a la universidad y de recortes en innovación que llevó a cabo el Partido Popular y el Partido Aragonés que hoy vendrán a esta Cámara poco menos que a dar consejos cuando se dedicaron a recortar durante una legislatura entera.